Hemos aprobado en el Pleno dotar a todos los ayuntamientos de la provincia, a todos los pueblos de la provincia, con un desfibrilador. Queremos que Castellón sea la primera provincia que tenga una aplicación instantánea, inmediata y próxima de una solución que se está demostrando tremendamente eficaz frente a las incidencias cardíacas, frente a las dolencias cardíacas. Entendemos que muchas de estas dolencias no tienen tiempo de espera y que la proximidad y la capacidad de responder en el corto plazo salva muchas vidas y entendíamos que había que hacer una apuesta seria e importante. No solo vamos a colocar los desfibriladores, sino que vamos a formar gente en todos los pueblos para que pueda utilizarlos y que con ello la capacidad de la respuesta ante urgencias y emergencias sea mejor en la provincia de Castellón. Y también están afectados por la realidad, en Baclar, para notarles de los demás. ¿Puedo decir, por favor? ¿Puedo decir, por favor? Y desenatractamiento determina de forma importante la exigida de la actuación que deudiendo... Empresas, si se pueden presentar empresas fuera de la provincia, bueno, en cualquier caso son... ...pareís mal, pero no podemos dar la favor porque, como digo, reitero... ...capacidad de personas que tenemos y sabemos que en nuestros pueblos también tenemos unas limitaciones... ...y esa posibilidad de demandar diversos presupuestos... ...y de cemento, entonces pensamos que es un tema que... ...coma mínimo, 3,25 metros, cuando nosotros teníamos carreres de 4,5 metros. ...desde la Ola de Metales, al gener de 2016, Aules de... ...de euros, que era el 27% del presupuesto. 30,7... ...las extensións... ...la invitación de crear ambulatorios móviles, cosa que en Valencia se hace tranquilamente... En el Deportivo Castelló, en cualquier caso, estamos trasladados.